Fijaros, que a ver, Nicolás, qué cosa tan rica en este vídeo, unas buenas tortitas de plátano, súper buenas, súper fáciles de hacer en casa. Esta es una receta que no voy a estar, bueno, pesando ingredientes, es una receta muy, muy sencilla y cualquier persona puede llevarla a cabo sin necesidad de medidas de ninguna cosa. En un bol o en un recipiente, como estás viendo, a ojo, pues vais a añadir unos 200, 50, 300 gramos de harina. Así a ojo, a pelo, sin calcular nada, ya que es muy sencillo, ya que luego la mezcla, depende de la consistencia, añadiremos más lechono. También voy a añadir una o dos cucharaditas, dos pequeños cacitos de proteína, de vainilla, en este caso caseína. Cabe destacar que esto vosotros lo ponéis o no lo ponéis, yo simplemente hago unas tortitas que sean alto, que tengan un alto contenido en proteínas, como cavernícolas que somos. Vamos a proceder a añadir los huevos enteros, ahí va uno, para el agua, ahí va el otro, señores, dos huevacos y para terminar, tres huevacos. Tres huevacos. Pensad que si ponéis menos harina, pues ya solo pondréis dos huevos. Más o menos yo pongo, pues, 300, 350 de harina, tres huevos. Dos también le valdrían, ¿eh? Luego pongo un sobrecito de vainilla, de, o sea, azúcar de vainilla, que son unos 15 gramos. No añado más azúcar que eso. Un poquito de sal, ya que estas tortitas son de plátano, el plátano es dulce y no hace falta que metamos más azúcar extra en la masa. Ahora vamos a añadir, pues, leche. Aquí siempre, al hacer esta receta a ojo, ya que no son medidas, es recomendable que empecéis con poca. Es mejor que quede espeso, a que luego podáis añadir un poquito más de leche, a que os quede líquido, chicos, y luego tengáis que estar añadiendo harina, que es peor. ¿Eh? Así que lo primero, poquita leche y vamos, pues, dándole a la batidora, ¿eh? Al mixer y, bueno, hasta que consigamos una consistencia que vais a ver aquí a continuación. ¿Eh? Seguimos añadiendo leche según las necesidades. Ojo, tiene que quedar... Fijaros antes en el vídeo y no metáis mucha leche porque si os queda líquida luego siempre tendréis que estar metiendo harina y es una tontería. ¿Eh? Como veis es una cremosidad, ¿eh? No es líquido ni cemento. O sea, no tiene que estar ni líquido ni cemento. Vosotros ya me entendéis, ¿no? Para terminar le metemos un sobrecito no entero, ¿eh? Esto es un sobrecito de 10 a 15 gramos de levadura en polvo y no se lo metemos entero. Esto básicamente lo que hará luego también es espesarnos la masa, ¿eh? Esto luego espesará todavía un poquito más la masa quedando con una consistencia perfecta. ¿Eh? Fijaros que parece que hay un flam ahí dentro. O sea, no está ni líquido ni tampoco cemento. Vamos, fijaros. Esto es la masa que necesitamos. Rica, rica, rica y sabrosa. Si es muy líquido no vale la pena porque cuando la ponemos en la sartén pues se va a ir todo por los lados. Vamos a cortar dos plátanos a rodajas y ponemos aceite ya que se caliente en la paella. Yo pongo aceite porque no tengo mantequilla, simplemente hay que ponerle un poquito de grasa, no mucha, porque si no se pegan. Si tenéis aceite de coco pues también podéis usarlo y quedan riquísimas. Y vamos a poner con una cuchara, fijaros la consistencia de la masa, ¿eh? Es una masa pues excelente, hecha ojo, fijaros. Ni líquida ni cemento. Se caen, pues se cae bien. ¿Eh? Esto es la masa que tenéis que conseguir, hijos míos. Y bueno, una vez tengamos todo ahí encima de la paella ya, simplemente vamos a meterle las rodajas de plátano encima. Estas las tenéis que probar porque son... son riquísimas. Las hago a menudo estas tortitas porque son muy buenas. Aparte de poner plátano podéis vosotros variarlo con manzana, también una rodaja de manzana encima. ¡Pua! Quedan excelentes. Así que vosotros ya depende de vuestros gustos. Si no os gusta el plátano, pues le podéis meter otro tipo de fruta que vosotros gustéis. Fijaros la pinta que tienen ya, ¿eh? Le hemos dado la vuelta por los dos bandos, por las dos caras y fijaros, es que cuando las comáis vais a alucinar. Fijaros qué plato de tortitas me voy a comer ahora. Aparte de esto podéis, pues luego servirlas con Aron, sirope de arce, que quedan buenísimas, pues con una crema de yogur de quark, asquir en esta ocasión, con mermelada. Plátano con chocolate fundido también queda muy bien. Bien, eso dependiendo de los gustos, para gustos, colores. Así que hay un sinfín de posibilidades para comerse unas tortitas tan ricas, tan apetitosas, con un buen café. Así que nada, espero que os haya gustado chicos y hasta el próximo. ¡Que ver Nicolás!